Bueno, ahí sigue lo del Icatcan, y en el PRI, ¿qué pasa en el PRI? Pues lo que ya les había yo dicho, le entregaron su constancia oficial de candidatos electos a Ricardo Medina Farfán y Galilea Balboa Nieto, por parte de Ilea Sercán, el primero presidente de la Comisión Estatal de Procedidos Internos, que esto dijo. Por lo tanto, haremos la entrega al maestro Ricardo Miguel Medina Farfán, candidato a la presidencia del Comité Directivo Estatal, y a la licenciada Génesis Galilea Balboa Nieto, candidata a la Secretaría General del Comité Directivo Estatal. Para el periodo 2019-2023, la documentación antes mencionada, declarando a los candidatos electos. Y en cumplimiento a lo ordenado por la convocatoria, será facultad del Comité Directivo Estatal, coordinadamente con el Comité Ejecutivo Nacional, fijar la fecha y lugar para la toba de protesta, de la fórmula única, en sesión extraordinaria. Y eso fue lo que dijo Ricardo Medina, escuche. Estamos seguros que a partir de este momento, estaremos de una manera generando los espacios de oportunidad para generar este vínculo ante la sociedad, la ciudadanía, y con mucho trabajo, mucha presencia, seguramente el nombre de nuestros partidos estará escuchando permanentemente, y de una manera muy fuerte y muy consistente, en cada licón, en cada comunidad, en cada esquina de nuestro Estado. Ese compromiso, cuando Galilea como servidor, hemos hecho ante la militancia, y es, por supuesto, creo que también la militancia nos ha pedido... Anunció que va a buscar a los inconformes, a los de estos muchachones que pusieron sus pancartas, que manifestaron que el proceso interno es una farsa, los va a buscar, dice Ricardo Medina. Al final, siempre este tipo de procesos generan, por supuesto, puntos de vista, comentarios. Nuestro compromiso, tanto de Galilea como de los servidores, escuchar todas las voces, escuchar todos los planteamientos, mantener un diálogo permanente. Y cuando, bueno, finalmente se dan este tipo de procesos, es muy natural que finalmente existan discrepancias y puntos de vista distintos, y que, bueno, al final el calor de los ánimos también ocurre el suceso de este tipo. Por supuesto, no estamos de acuerdo en ningún momento de la violencia, por supuesto, esto no debe ocurrir, y evidentemente, parte de nuestro trabajo va a ser permanentemente tener espacios de comunicación y de diálogo con todos. Algo de lo que hemos comprometido es precisamente que el PRI sea un PRI, inclusive un PRI que, de otra manera, representa los intereses de toda la militancia, y que, bueno, pues esto nos permita a todos seguir avanzando en este fortalecimiento de nuestro instituto político. No creemos que finalmente sea este hecho algo que nos signifique, algo que al final nos etiquete, nos marca, finalmente creo que siempre había prevalecido mucha su cordura de su trabajo. La pregunta es para qué los va a buscar ya. Eso lo debe haber hecho desde antes, para convencerlos, así como convenció a Omar Chiquini, que ahorita anda por Palestina, así como convenció a José Luis Arjona con un cóctel, así como convenció a Sonia Cueva, quién sabe qué le prometió, y así como convenció también a Ramón Santini, que pues le fueron a levantar la mano, eso había sido desde antes, por el amor de Dios. Pero este es el moderno PRI, el que nos prometieron que iba a ser democrático, el que nos dijeron que se iba a someter a la consulta a las bases. Ahí tienen su moderno PRI. Y espérese todavía la reestructuración. A ver si van a ser las mismas figuras públicas, los mismos nombres, los mismos hijos, primos, hermanos. Los fifís. Ahí va, a ver qué pasa. Vamos a ver. Bueno, no tenemos un buen augurio para el PRI, no somos antipristas, se los digo, tengo muchos amigos allá, pero van de mal en peor. Claro. Bueno, hasta ahí con el tema del PRI.